...declarado de interés turístico, todos los años, también de interés turístico, siempre fue declarado también en el Festival Nacional Internacional de Guasana. Con la presencia, por primera vez, de nuestra encantadora, constelación de estrellas que van a brillar en el escenario del 4 de febrero. La mujer, Francisco Rusa, Marcelo Roja, Grupo Renacer de Villarrica, el Ballet Internacional de Guasanas, la Orquesta del Campo, de Don Plácido del Conservatorio, Don Plácido Marejo y Sonidos de la Tierra, el ELEC Municipal, Ballet Representantes de Visiones, de Villa del Rosario y otros grupos, el ELECOS, que van a estar brillando el 3 y el 4. Arrancamos ya el 1, el 1 de febrero llega la delegación de Colombia, que está interés con las estrellas de Jaya César y encima de la Colombia. Y me pasa eso en todo momento, me olvido un poco de Colombia porque las estrellas de Jaya César y emocionan, hasta yo me emociono. Arrancamos ya el 1 de febrero, porque eso te trae la emoción. Cuando uno se emociona, traiciona los sentimientos, entonces, peganle el 1 de febrero y paja, eso también a mí me pasa. Ahora, estoy tan feliz de concretar mi querido Javier a esta encantadora artista, que nos representa orgullosamente fuera de nuestro país, a Estela, a la hermana que la representa, ella ministra, que hizo todo lo posible para que nuestra preferida pueda estar en Italia. Que tengo que ser en Italia. Que tú no? O Agenda Macolombia, ustedes entienden guaraní, a mí me gusta hablar de guaraní. ¿Viste? O Agenda Macolombia a las 3 de la mañana. Aeropuerto Silvio Petitósico de Antelizata, Maléñade, Onguera, Paralá, O Agenda Macolombia, la gente. Le traemos hasta un hotel y ahí, senador, gracias a la señora ministra, ofrece un turismo interno para la delegación de Colombia a las 9 de la mañana el parque, el bus turístico para poder hacerle conocer a los hermanos colombianos los lugares más importantes de nuestra ciudad en la parte turismo y en la parte histórica. Posteriormente a la tarde vamos a tener un almuerzo con los colombianos, vamos a estar con la embajada de Colombia y al día siguiente estaremos en la televisión, Telefuturo. Ustedes saben que las estrellas no pueden brillar sin pasar en Telefuturo, ahí brilla más todavía, ¿verdad? Porque también nos apoyan a través del encantador maestro de ceremonia, por primera vez a Agüeraja. ¡Ay, qué tal, Agüeraja! ¡Anda y catuí, qué tal! ¡Uh, ayer va! Entonces, acompaña a Perla, el maestro de ceremonia, el pionero, Rubén Rodríguez. ¡Aplausos! Que también va a ser reparado, visitante, incluso. Pero abre la jota de Agüeraja, la goberna de Agüeraja. Porque en el interior, pero promocionada, oré ciudad. Porque al promocionar la ciudad, lleva y convoca al turismo. Y el turismo lleva el dinero a tu comunidad. Ojo, ñemum, pa, este hotel, ojo ñemum, gas, el cero, pe, almacén, de, persa, mamita, oí, peluquería, entero, vete, a, ñemum, pa. Ojo, está, oye, plaza, circulante. Ese es el secreto de los eventos grandes que hacemos en el interior. Ojo, ñemum, zapatú, pa, ajum, pa, oye, un zapatería, porque lo ño, pa, el zapatú, pa, jura. Ojo, ajum, ajum, tripod, rodilla, pero yo ojo, la... una hora una hora que tenemos una hora entonces van a estar los ojeras Marcelo Rojo, Francisco Russo Grupo de la Serra vamos a pagar el petirrima pero injusto y por algo igual vamos a pagar los grata tiene un costo muy importante pero la fe puesta en Dios la pasión que uno tiene por el trabajo todo se puede en la vida todo se puede lo único que no se puede es que aquí ya vamos a la humana porque ya vamos a ir a mi vida yo soy terrenal pero aquí la comida cuando ya no era jatama ya ni sin mil demás está para hacer el rumbo o uno dentro de los festivales ahorita como mi guay entonces mis agradecimientos para todos y va a haber también el próximo 3 de febrero de abiertos hoy está la desfile de artistas carrozas de cachapés que nos identifica la cachapé o no lo identificada aquí dice porque usted no hubiera bienestar animal hay que tener en cuenta bienestar animal es sinónimo de bienestar humano entonces concientizamos por lo menos en el evento del festival el pasado que los animales deben ser bien cuidados vacunados sanitarios para que pueda haber bienestar y salud humana empezando por las mascotas debemos cuidarnos sanitarlos y darles los espines de las mascotas los gatitos los perritos las ovejas las cabras esos melores campeones de espera que un ratito de la expo mira lo que era japanas mira los de chájaros los de chájaros al mirar el trabajo de los ganaderos porque es una zona evidentemente ganadera y está cruzando el rosario y ofrece la mejor carne y también aprovecho la oportunidad hablando de la mejor carne porque nuestros hermanos de la colonia Friesla aguardan agallar las delegaciones artísticas que van a estar en esta oportunidad compartiendo con la música el arte el canto y la poesía hoteles maravillosos tenemos en Friesla en Itacurubi del Rosario en Tamao Hotel y también vamos a tener probablemente por primera vez que me pidió la ministra las famosas posadas las casas que tienen piezas entonces un botón pátano monta la sabana potina cuacorapa sobre la sabana lo ofrece en Anuá la turista afuera eso le pido al señor presidente de la junta que nos apoye porque muchas veces hay que ir a tu beima allá por aquí pero la escuela entonces ya en Anuá la llan de con Pueblano fuera abriela y con Pueblano se le dio a Radio que recibió en Mera con Pueblano de la dirección general de turismo se administra Gikere Gikere y otro ministro a Peblano y las perlas a pesar de sentir la peorítima la abriela como Pato de San Juan se por televisión o en Pueblano de la radio como se fuera de San Juan por televisión y Gikere o Lima Pedro les pido por favor que abran sus casas habiliten sus piezas para posadas y quizás ya por el próximo año ya lo pueden encontrar más gente que es muy bien que me da con Coyocó pero hoy nada es que luego de a poco vamos a ir logrando nuestros objetivos que realmente condice al verdadero turismo interno